Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, tú estás aquí Sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí 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 Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Yo sé aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Mi familia está llena de ti, mi familia, mi familia está llena de ti. Y ahora mío, mi familia está llena de ti, yo sé que estás aquí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Declaro con mi boca, como dice tu palabra Señor, no te dejaré y no te desampararé. Así que declaro que tú estás aquí Señor, estás conmigo, con mi familia. Mi vida está llena de ti, toda mi vida. Mi vida está llena de ti, toda mi vida. Mi vida está llena de ti, mi familia, mi familia está llena de ti. La tierra, la tierra, la tierra está llena de ti. Yo sé que estás aquí. Y aún en el desierto Señor, tú estás. Yo sé que estás aquí. Y aún en el desierto Señor, tú estás llena de ti. Y aún en el desierto Señor, tú estás llena de ti. Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Mi milagro Recibiré Y sé que transformado Yo seré Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Mi milagro Recibiré Y sé que transformado Yo seré Yo seré Trayendo sanidad Yo seré Que estás aquí Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Con mi fe Con mi fe Te alcanzaré Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Mi milagro Mi milagro Recibiré Recibiré Y sé que transformado Yo seré Yo seré Y sé que transformado Yo seré Y sé que transformado Yo seré, y sé que transformado, yo seré. Que tu río fluya en mí, Que tu presencia inunde mi ser, Que tu fuego limpie mi interior. Yo quiero entrar al santo lugar en adoración. Yo quiero estar aquí, yo quiero estar aquí, En tu presencia, en tu presencia, En tu presencia, Señor. Que tu río fluya en mí, Que tu presencia inunde mi ser, Que tu fuego limpie mi interior. Yo quiero entrar al santo lugar en adoración. Yo quiero estar aquí, yo quiero estar aquí, En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia, Señor. Señor, aquí es donde quiero estar, Aquí es donde quiero estar, En tu presencia, Solo en tu presencia, en tu presencia, Señor. Jesús, Jesús, Jesús. Aquí es donde quiero estar, aquí es donde quiero estar En tu presencia, solo en tu presencia En tu presencia, Señor Aquí es donde quiero estar Aquí es donde quiero estar En tu presencia, solo en tu presencia En tu presencia, Señor 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 Sé que tus lágrimas son más que lluvia Tu aliento moja mi alma como un río Y ahora es tiempo de sanar tus heridas Levanta tus alas como águilas No importa No importa Y ahora es como arena Y dar mucho más Por siempre Por siempre Solo tú estás ¡Ay, dulce compañía! ¡Dulce compañía! ¡Dulce compañía! ¡Dios derrama su manantial de vida! Si miras hacia el cielo notarías que él guarda tu vida y también la mía No importa que las olas se levanten altas y que el sol salga por donde salga Que la luna oculte su esplendor y el sol no dé su calor Te quiero y siempre lo gritaré al cielo si tropiezas aquí estoy sincero Mi alma está limpia a ti como arena y mar mucho más Mi torre fuerte castillo hacer Puedo su rostro ver aunque débil esté Puede oscurecer pero estás junto aquí Estás junto aquí Lo puedo sentir Lo puedes sentir Muy dentro de mí No importa 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 Mi alma está migando a ti como arena y mar, mucho más, por siempre. Aquí estoy en la mañana y en la noche, aquí estoy en tu reír y en tu llorar, aquí estoy cuando estás solo y no quieres seguir, mira bien, aquí estoy. Y si el sol se te ha nublado y aquellos que te amaron te han dejado, aquí estoy, aquí estoy cuando estás solo y no quieres seguir, mira bien, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy cuando tú te sientes solo y no quieres continuar, aquí estoy, aquí estoy cuando miras a lo lejo y no encuentras la verdad, aquí estoy, aquí estoy cuando tú te sientes solo y no quieres continuar, aquí estoy, aquí estoy cuando miras a lo lejo y no encuentras la verdad, aquí estoy en tus problemas y tu llanto, cuando ríes, cuando lloras, siempre estaré aquí, no te he dejado contigo esto. Y aunque no veas, no me escuches, a tu lado yo estoy y no te dejaré. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy cuando tú te sientes solo y no quieres continuar, aquí estoy, aquí estoy cuando miras a lo lejo y no encuentras la verdad, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy cuando tú te sientes solo y no quieres continuar, aquí estoy, aquí estoy cuando miras a lo lejo y no encuentras la verdad, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aqui estoy, aquí un saludo y no encuentras la verdad, aquí estoy, aquí estoy. Siento que sin ti mi vida es nada Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida de tal manera Quisiera ahora mismo te pudiera ver Siento que sin ti la vida es banal Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida de tal manera Por favor Señor ayúdame A donde iré Jehová sin ti A donde iré Jehová sin ti A donde iré A donde iré Jehová sin ti Si tu eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras A donde iré A donde iré Jehová sin ti 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 Si tu eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras A donde iré A donde iré Jehová sin ti A donde iré Jehová sin ti Siento que sin ti Mi vida es nada Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida de tal manera Quisiera ahora mismo te pudiera ver Por favor Señor ayúdame Siento que sin ti La vida es nada Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida de tal manera Por favor Señor ayúdame A donde iré Jehová sin ti 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 Si tu eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras A donde iré Jehová sin ti A donde iré Jehová sin ti ¿A dónde iré, Jehová sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová sin ti? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová sin ti? Enamorado estoy, loco de amor Por el que en la cruz su vida entregó Amor tan grande, más grande que el cielo Tan inmenso, no tiene fin Sus manos, su cuerpo, su voz Lo dieron todo por mí Y aunque él murió, se entregó Todo por dármelo a mí Y me dejó aquí Solo estoy por creer en mí Su amor sigue aquí Su amor vive en mí Me hace vivir Me hace sentir Su amor sigue aquí Su amor vive en mí Me hace siempre vivir Su amor sigue aquí Su amor sigue aquí Su amor vive en mí Me hace siempre vivir Su amor vive en mí Su amor vive en mí Su amor vive en mí Me hace siempre vivir Su amor sigue aquí Su amor sigue aquí Su amor vive en mí Me hace siempre vivir Su amor sigue aquí Su amor sigue aquí Su amor vive en mí Me hace siempre vivir Su amor vive en mí Su amor vive en mí Su amor vive en mí Gracias por ver el video Vengo a ti sediento Por más de tu inagotable amor Solo tú refrescas mi alma y corazón Con tu lluvia, oh Señor En tus manos quiero descansar Tu mirada me hace suspirar Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Sacias mi alma con tu presencia La 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 Por más de tu inagotable amor Solo tú refrescas mi alma y corazón Con tu lluvia, oh Señor En tus manos quiero descansar Tu mirada me hace suspirar Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Sacias mi alma con tu presencia Nah, 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 nah な, nah, nah blah Música Jesús, Dios de milagros, príncipe de paz, sé que estás en este lugar. Música Jesús, Dios de milagros, príncipe de paz, sé que estás en este lugar. Con tu mano puedes sanarme, hazlo en mí, obra en mí. Con tu mano puedes sanarme, hazlo en mí, obra en mí. Con tu sangre, Dios, yo soy sano. Llevaste en la cruz mi enfermedad. Con tu sangre, Dios, yo soy sano. Llevaste en la cruz mi enfermedad. Música Jesús, Dios de milagros, príncipe de paz, sé que estás en este lugar. Música 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 Yo soy sano, yo soy sano. Yo soy sano. Yo soy sano. En el nombre de Jesús. Yo soy sano. 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 En el nombre de Jesús. Con tu sangre, Dios, yo soy sano. Yo soy sano. En el nombre de Jesús. Con tu sangre, Dios, yo soy sano. Llevaste en la cruz mi enfermedad. Con tu sangre, Dios, yo soy sano. Llevaste en la cruz mi enfermedad. Llevaste en la cruz mi enfermedad. Llevaste en la cruz mi enfermedad. Fuerza en el nombre de Jesús. Esta canción va dedicada pa' tú el que me escucha Pa' aquel hermano que no aguanta su lucha Se van las fuerzas y la presión es mucha Pero en tu barca Jesucristo le escucha No tengas miedo hombre de poca fe Que aunque no veas salida obrando está él En la tormenta tus ojos van a ver La manifestación de su inmenso poder Tú estás dotado de un espíritu guerrero Puede venirse el mundo pero tu fe de acero Sigue confiando ganarás esta batalla Aunque se te levanten miles de murallas Jesús no dijo que era fácil el camino Pero si dijo que siempre estaría contigo Que aunque en el mundo tuvieras mil aflicciones En él tendrías mil y una soluciones Dios te asegura pasarás al otro lado Vas a ver el poder de Dios manifestado Y aunque tu noche se torne muy oscura Ríe que tu victoria está segura Y aunque no le puedas ver Nunca dejiste creer Siempre él permanece fiel Y su promesa cumplirá Y aunque no le puedas ver Nunca dejiste creer Siempre él permanece fiel Y su promesa cumplirá Él no es hijo de hombre para arrepentirse Ni hijo de hombre para mentirte Si él lo dijo no fallará Su palabra seguro se cumplirá Amén Si se levanta y sembra a veces la marea Si con mucha fuerza el viento azota tu barca Dime a tu espíritu que solo crea Que Jesucristo toda tempestad la calma Hoy yo declaro que Dios te sustentará Así es Y que el aceite en vasijas no escaseará más No morirás sino que vivirás Y contarás las obras de Jehová Y aunque no le puedas ver Nunca dejiste creer Siempre él permanece fiel Y su promesa cumplirá Y aunque no le puedas ver Nunca dejiste creer Siempre él permanece fiel Y su promesa cumplirá I'll be on the track